Un amor que ha revuelto, alegría a mi ser, por eso yo aquí te quiero. Por eso yo te querré, te prometo vida mía, que nunca te dejaré, aunque sea que siga viviendo. Por eso yo te querré, por eso te canto, que te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te quiero mucho, que te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te quiero mucho, que te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te quiero mucho, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Por eso yo te viva la gana, que te viva la gana, que te viva la gana. Y tú te lo canta y por eso te canto Te digo a la cara que me tienes loca Que estoy enamorada, que te quiero mucho Es inexplicable, te digo palabras Y un amor tan grande A mí eso no me vale, tenés que cantarlo mucho más fuerte ¡Arriba esta palma! Y tú te lo canta y por eso te canto Te digo a la cara que me tienes loca Que estoy enamorada, que te quiero mucho Es inexplicable, te digo palabras Y tú te lo canta y por eso te canto Te digo a la cara que me tienes loca Que estoy enamorada, que te quiero mucho Es inexplicable, te digo palabras Y un amor tan grande Soy mi sentimiento, lo que canto aquí Te has enamorado, yo te quiero a mí Te digo a la vida, sin miedo a un daño Sin caro sufrir, sin cariño y paro Y yo te lo meto, que nunca me amó Y ahora no me sobra, que te amé más que yo Te digo a la vida, sin cariño y paro ¡Ale! Muchas gracias Muchas gracias, de verdad Bueno, ahora voy a cantar una canción y quiero que la cantéis conmigo también